Finalmente el día llegó. Venom ha sido estrenada y a pesar de que tenga una evidente división de opiniones por parte de los fanáticos, la realidad es que por lo menos una de las escenas post créditos que la cita contiene ha elevado con crece la expectación para lo que sigue con la historia de este simbionte. Y es que este video contendrá spoilers mayores de la cinta, por lo que si no lo has visto, toma discreción. Y bien, al término de los mid credits, la película nos vuelve a una toma de San Quentin, una famosa prisión en San Francisco a la que Eddie acude a hacer una entrevista muy especial, la cual termina siendo con nadie más y nadie menos que con el famoso asesino en serie Kletus Kazan, quien ha estado siendo interpretado en esta película por Woody Harrelson, quien pidió exclusivamente ser entrevistado por Eddie Brock. En unos momentos andaremos en la posible razón de que esto se haya dado de esta manera. Y tras una breve charla, nos enteramos de que Kletus tiene firmes intenciones de escapar de la prisión de alguna manera y termina afirmando que cuando eso ocurra, ocurrirá una verdadera carnicería. Esto apunta a un camino bastante obvio para la siguiente entrega, y es que sí. Como se venía especulando con la anterioridad, tendremos una cinta de enfrentamiento entre Venom y Carnage que debe ser explotada en un formato para mayores de edad, dada la violenta y salvaje naturaleza de Kletus. Esto sin tomar en cuenta toda la muerte y destrucción que dejará a su paso cuando se una con el simbionte de Carnage. Pero, ¿cómo se podría dar todo esto? Primero que nada, una de las líneas de Kletus en esta escena fue el preguntarle a Eddie si quería saber de sus trabajos dadistas formados con el flujo de las arterias, haciendo una referencia a sus famosos escritos de Carnage Rules dejados en sus asesinatos, los cuales vendrían a ser su marca personal. Y que en la misma escena post-céditos, vemos con la variación de Bienvenido Eddie que escribió en su celda. Esto quiere decir que Sony está respetando bastante a la naturaleza psicópata del personaje y más que adaptar al personaje como un loco incómodo o con actitud agitada, lo hicieron como un hombre bastante siniestro en su manera de actuar y con un comportamiento digno de una persona violenta e intimidante. Pero ahora bien, ¿por qué Kletus habría pedido especialmente que Eddie lo entrevistase? Simple, es bastante probable que Kletus tenga conocimiento de que Eddie posee el simbionte de alguna manera que quizás aún no conocemos, y piense o tenga planeado obtener una parte de él. Recordemos que yéndonos al material directo de los cómics, el simbionte de Carnage existe al ser una derivación del simbionte original de Venom, siendo algo así como su hijo, el cual se combina con el torrente sanguíneo de Kletus. Quizás Kletus tenga muy en cuenta que al poder llegar a provocar a Eddie y hacerlo convertirse en Venom, le podría dar vía libre a obtener un extracto de ese mismo simbionte para que ese sea su boleto de salida de la prisión y poderse convertir en una imparable máquina asesina. ¿Qué es lo que realmente es Carnage en los cómics? Al suceder esto, y al contarse los muertos por decenas en las calles de San Francisco, obligaría a Eddie a ir a detenerlo, pues no es que haya otra persona capaz de ello. Y es que con la anterioridad ya se había mencionado la posibilidad de que Venom podría convertirse en una saga, lo cual aparentemente es lo que va a suceder. Como mencioné hace unos momentos, es importante que Sony conceder realmente convertir esta secuela en una película con formato para mayores de edad, pues la violencia y maldad de Carnage debe de hacerse notar aquí. Lo cual sí que tendría bastante sentido, pues se puede tener al Lethal Projector, lo cual vendría a ser como Venom 1, como PG-13, y la secuela que seguramente tomará inspiración de Maximum Carnage como una película Rated R. Además, conociendo las últimas películas con clasificación para adultos dentro del género de superhéroes en el cine, provocaría una gran curiosidad y expectación entre los fans para saber cómo resultaría. Aún es bastante temprano para pensar en qué fecha esta secuela podría llegar, pero un estimado podría ser entre 2020 y 2022, principalmente por el hecho de que Sony en este momento se encuentra cocinando más proyectos individuales del Spider-Verse que ellos están preparando, como Morbius o como Craven. Sin duda alguna pasará algo de tiempo antes de que podamos ver este letal enfrentamiento, pero seguramente Sony tendrá tiempo para escuchar el feedback del fandom en cuanto a esta película y así entregar la película que todos esperamos para la siguiente y una que junte a estos dos simbiontes en la mejor manera posible. Sin nada más que agregar, espero que hayas disfrutado de este video, deja tu like si así fue, suscríbete para apoyar enormemente a este canal y comenta todo lo que opinas al respecto de este tema. Yo soy Milar Némesis, adiós.